¿Qué tal amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vale la pena comentar que la estabilidad financiera que ha sostenido el país, el gobierno federal, ha permitido generar condiciones para evitar que haya un mayor efecto adverso, negativo de la recesión económica del país. Pero también la estabilidad financiera que ha sostenido el gobierno federal, pues permite darle rumbo o mejores condiciones a la recuperación económica en el presente año. La estabilidad financiera se ha sustentado en la estabilidad de precios fundamentales en el país. El precio de los bienes y servicios, el precio del dinero, el precio del dólar, es decir, la inflación, la tasa de interés y la paridad cambiaria han sido instrumentos fundamentales de la estabilidad de precios y en consecuencia de la estabilidad financiera. Sin embargo, habría que comentar que esta estabilidad de precios ha contado con un aliado estratégico, que es la disciplina fiscal que ha sostenido el gobierno federal. Sin embargo, esta disciplina financiera y fiscal que ha mantenido el gobierno federal, pues ha también tenido sus consecuencias y no le ha permitido estimular, generar incentivos a los sectores económicos dañados. Ni ha propiciado que una política expansiva de gasto permita atenuar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. Cuando revisamos los precios para darles mayores elementos, revisamos que la inflación en promedio en el año 2019-2020 se ha mantenido en línea con la meta del Banco de México. Es decir, un promedio arriba del 3%. Eso, repito, no ha tenido consecuencia ni generado presión al resto de precios. El tipo de cambio que se ha manifestado en estos dos años se ha mantenido en promedio en 20 pesos por cada dólar. Si no ha habido movimientos abruptos en la paridad cambiaria que generen presión o inestabilidad a los precios fundamentales. La tasa de interés ha sido el principal instrumento en donde el Banco Central, el Banco de México, le ha generado o ha permitido que haya un menor costo en el financiamiento público y privado y el instrumento para generarle liquidez a la economía. Cuando revisamos en perspectiva la conducta que ha manifestado la tasa de interés objetivo del Banco Central, observamos que se ha reducido de un 8.25% vigente el 20 de diciembre del 2018 a 4% que recientemente determinó el Banco Central. Esto justamente ha permitido una reducción del financiamiento y por lo tanto generar condiciones para que haya mayor inversión productiva en el país. Sin embargo, también hay que señalar, el mercado interno nacional se ha debilitado fuertemente. Por un lado, observamos que el consumo se ha contraído, el consumo privado, la inversión productiva pública y privada es escasa y el empleo no da señales de una condición robusta en el periodo reciente. Particularmente, el primer dato que tenemos en enero, en el país se crearon 48.000 empleos formales, 30% menos que los generados en el mismo mes del 2019. Eso significa que no hay condiciones de recuperación o no se observan condiciones de recuperación del mercado de trabajo formal en el país. Ese monto, esos 48.000 empleos generados en enero, es el nivel más bajo de producción de empleos desde enero del 2014. Entonces, el jalón que esperamos en la recuperación económica proviene del repunte que observe la economía de los Estados Unidos para que de esta forma haya un crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia aquel país y sea el motor de impulso al crecimiento económico en el presente año. Esa es la apuesta y habría que destacarlo de manera relevante. El mercado interno se debilita y la apuesta que tiene el gobierno federal es la recuperación de las exportaciones derivadas del repunte de la economía mexicana. Por hoy, es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, done sangre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!